Música Acá estamos juntando firmas, tenemos tiempo hasta el 28 de febrero para la modificación de la ley Cruz Roja. También van a estar en la segunda noche de las artes, ¿no? También vamos a estar en la segunda noche de las artes, así que también van a poder acercarse ahí a colaborar con su firma. Y fuera de estos lugares que ustedes están presentes, ¿dónde puede ir la gente interesada a firmar? A través de la página nuestra, que es Actividades Voluntarios Junín y San Martín de los Andes, filial Neuquén, pueden contactarse con nosotros y nosotros nos acercamos con una planilla donde quieran para que colaboren con su firma. Bueno, para la gente que no sabe, contanos un poco de qué se trata esta ley. Dale, la ley Cruz Roja sí es una ley que no se actualiza hace 135 años y abarca todo lo que es el voluntariado, sí, el reconocimiento del voluntariado, el tema de los seguros de los voluntarios, sí, el reconocimiento de los trabajos, de las actividades voluntariadas y a nivel lo que es gestión de riesgos, estamos continuamente, se sabe en lo que son inundaciones, a nivel nacional, sismos, saludes, erupciones volcánicas, y bueno, todo eso se tiene en cuenta en lo que es la ley. También el uso indebido del emblema, sí, lo que es la Cruz Roja, el emblema de la Cruz Roja se está utilizando muy mal por diferentes organizaciones y da confusiones, genera confusiones, entonces se quiere actualizar eso. También lo que es el reconocimiento gubernamental, sí, lo que son la sede central y las filiales a nivel nacional, y bueno, más o menos sería eso lo que abarcaría la ley Cruz Roja, son alrededor de 35 artículos, así que se estaría actualizando ya porque son 135 años que no se actualiza la ley Cruz Roja, o sea, desde que llegamos acá a lo que es Argentina, no se ha actualizado ningún artículo eso. La meta es un millón de firmas, ¿tienen idea más o menos en cuánto están hasta ahora juntadas? No, a nivel local lo que hemos juntado es que alrededor de mil firmas ya hemos juntado, por suerte. Nos ha ido muy bien lo que fue la noche, la primera noche de la Sarte, y bueno, volvemos a estar ahora el 18 de febrero acá en San Martín, y también vamos a estar en lo que es la fiesta del puestero juntando firmas, lo que es el viernes, sábado y domingo de la semana próxima, si no me equivoco, es 9, 10, 11 y 12, los que vamos a estar trabajando también a fiesta del puestero, juntando firmas y haciendo charlas de RCP y primeros auxilios en general. Bueno, invitamos entonces no solamente a la gente de San Martín, sino a aquella persona que vea en cualquier lugar del país esta nota y pueda acercarse a alguna delegación cercana, ¿no?, para sumar su firma. Exactamente, pueden contactar cualquiera de las filiales en sus localidades o cercanas para poder firmar y colaborar con esto, que es muy importante para toda la comunidad, no solo para nosotros como voluntarios, sino para todo el país.